Buenas tardes, estamos con don Alfonso Fernández Mayorgo, excelentísimo señor alcalde de Salamanca. Nos hemos estado informando bien y hemos visto algunos datos de su biografía en internet, pero queremos saber más. Nació en Salamanca, estudió en Salamanca y vive en Salamanca. ¿Mantiene también los mismos amigos de cuando era pequeño? Pues sí, claro que sí. Tengo los mismos amigos y algunos más. Pero los amigos de pequeñitos, desde que tenía 3 o 4 años, seguimos manteniendo. Con algunos tengo mucha relación, con otros se han ido a trabajar fuera. La vida es muy complicada, pero sí, sí, seguimos teniendo mucha relación con los del colegio, del Francisco Vitoria, del maestro Ávila y también con los amigos de la facultad. ¿Le gustaría ser alcalde de otra ciudad si pudiera elegir? No. La verdad es que esto a cada uno le gusta ser alcalde de su ciudad. ¿Verdad María? Sí. Yo nací en Salamanca. Mi padre fue alcalde de Salamanca, aunque nació en la ciudad de Palencia. Pero yo me siento muy contento y muy orgulloso de ser alcalde de la ciudad de Salamanca. Hablando de su padre, ¿se puede decir que le viene de vocación el ser alcalde? Bueno, lo que es verdad es que la vida política y de servicio a las personas, pues sí que me viene de mi padre y de mi madre. Pero bueno, el ser alcalde, eso son cosas de la vida que tienen que producirse en muchas circunstancias. Pero sí, mi padre fue alcalde a finales de los años 60 y principios de los 70 y yo he sido alcalde 42 años después de que lo dejara mi padre. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué quiere ser de mayor? Yo a mí de mayor lo que me gustaría ser Iker Casillas. Antes decía ser portero de fútbol, pero portero de fútbol hay muchos. Yo quiero ser como Iker Casillas. Levantar la Copa de Campeón del Mundo, de Campeón de Europa como la Selección Española. Levantar la Copa de Europa, de la Liga y de la Copa del Rey como portero del Real Madrid. Me encantaría. Y si me permites también, me gustaría ser como Jorge de Alessandro, portero de la Unión Deportiva Salamanca. Pero ya la Unión se nos fue. ¿Pero no hay posibilidad de que vuelva? Volverá, yo estoy convencido de que volverá. Estudió Derecho. ¿Por qué eligió esa carrera? Bueno, mi padre era magistrado juez y todos mis hermanos mayores habían estudiado, la carrera que habían estudiado era la carrera de Derecho. Y bueno, pues me gustaba esa carrera. O sea, mi padre me influyó mucho, mi padre, mi madre que aunque no estudió Derecho, pero decía, yo creo que debes estudiar como tu padre y como tus hermanos. Y al final acabé estudiando un poco por las circunstancias de la familia, ¿no? ¿Qué le llevó a fundar la primera asociación de estudiantes de Castilla y Arion a EUS? Bueno, pues esa idea de ayudar a los demás y de mejorar la vida de los estudiantes. Yo me acuerdo que en aquel momento los estudiantes tenían un problema con la vivienda, con los alquileres. Y fundamos la asociación para echarles una mano. Como estudiábamos Derecho y conocíamos un poco de las leyes, pues les ayudábamos de manera gratuita a los estudiantes. Y así empezamos con la asociación de estudiantes y luego pues íbamos al claustro universitario, votábamos al rector. Y bueno, pues sobre todo ayudar a los estudiantes que venían de otras ciudades y que no tenían vivienda. Empecé mi joven en la política, con 18 años. ¿Qué le impulsó a ello? Pues sobre todo eso, ayudar a la gente. La política, aunque ahora de los políticos se dicen muchas cosas, hay muchísimos políticos que lo que están haciendo es ayudar a las personas. Y ayudar a las personas es lo más bonito que hay. ¿A que sí Juanfran? Sí. ¿A que sí María? Sí. Pues eso me pasa a mí. ¿Han cambiado mucho sus objetivos desde entonces hasta ahora? Bueno, el objetivo es el mismo, ayudar, servir a las personas. Pero sí que es verdad que, bueno, pues uno ya va cumpliendo años, me voy haciendo mayor, pero sigo pensando en lo mismo, que hay que ayudar a la gente. Si pudiera estar ahora en otro sitio, ¿dónde estaría? Ahora, estudiando con mis hijas, que la próxima semana tienen exámenes globales y quiero ayudarles. Claro, es la época. Verdad, es la época de los exámenes finales. Y también en la universidad. El ayuntamiento nos ofrece el programa SAR en bici, sistema de préstamo de bicicletas. ¿Usted prefiere bici o coche? Andar. Y cuando no voy andando, alguna vez cojo mi coche, pero si no el autobús, porque el autobús de Salamanca es muy bueno y además, según dice la Organización de Consumidores Españoles, no solo es que sea muy bueno, sino que es de los más económicos. Tengo mi tarjeta de autobús. ¿Cómo va a partir ciudadano? Bueno, hay que sacársela, ¿eh? Todos los ciudadanos pueden sacársela la tarjeta de autobús. ¿Usted usa el uniforme para trabajar? Aquí tengo mi tarjeta de autobús. Bueno, no tengo uniforme, pero casi casi sí. Porque ir con traje y corbata todos los días es un poco el uniforme. De hecho, cuando voy por la calle sin traje y corbata, hay personas que no me conocen. ¿En su trabajo usted es el jefe o hay otros que son jefes? Bueno, sí, podría decir que soy el jefe del ayuntamiento, pero es verdad que los jefes del alcalde son los ciudadanos de Salamanca. Y lo que sí es verdad es que a mí como alcalde lo que me toca es tomar decisiones, siempre pensando en los jefes, que son los ciudadanos, que son los que nos votan y a los que tenemos que poner la vida fácil. ¿Y a usted qué le gustaría hacer en su tiempo libre? Leer. Me gusta mucho leer. Me gusta también dar paseos por la ciudad de Salamanca. Me pongo el chándal y doy paseos. Eso me gustan mucho esas dos cosas. ¿Y cuál es su libro preferido? Mi libro preferido es un libro de un jesuita que se llama Baltasar Gracián, que es Oráculo manual o el arte de la prudencia, que es uno de los libros, bueno, pues son como frases, como refranes que nos ayudan a cómo comportarnos en la vida. ¿Es difícil salir a la calle, ir al cine, ir a cenar siendo alcalde? Bueno, ¿quieres decir que me mira mucha gente? Sí. Sí, ya me doy cuenta que de vez en cuando me mira mucha gente. Pero cuando voy a cenar con la familia o con los amigos, solo ir sin traje y corbate y paso un poquito más desapercibido, pero la gente me conoce, sí. ¿Usted qué prefiere, playa o montaña? Bueno, yo montaña, el campo, pero voy a la playa porque a mis hijas ya les gusta mucho la playa. ¿De qué película le gustaría ser protagonista? Uf, hay una película, mira, que se llama Invictus, que es de una película de un deportista que es el capitán de la selección de rugby de Sudáfrica. O sea, como sabéis en Sudáfrica, pues los blancos que eran la minoría mandaban sobre los negros. Y vino un personaje mundial que ha muerto hace poco, Nelson Mandela, le hicieron presidente y entendía que los negros y los blancos tenían que ser iguales. Y entonces, gracias a la selección de Sudáfrica de rugby, que quedó campeona en 1995, me parece que fue, quedó campeona, pues gracias a eso los blancos y los negros se entendieron mucho mejor. María. ¿Crees que España va a ganar el mundial? Sí, ¿y tú? También. Pues entonces estamos de acuerdo los dos. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Mi color favorito? Pues no tengo ningún color favorito, pero bueno, a lo mejor el azul marino, que es el color que suelo usar más con los trajes que me pongo y las camisas. ¿Cuál es tu música favorita? La música de los ochenta. Cuando yo tenía, pues, los quince años, entre los quince y los veinticinco años es la música que no se te olvida nunca, ¿no? Pues es la música de los ochenta, de lo que se llamaba la movida, la movida española. ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Sí. Uf, tengo muchos sueños. Sí. Hay un sueño inconfesable, y como es inconfesable no te lo puedo decir. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, muchas gracias María, ¿eh? De nada. Muchas gracias. Pero sí lo que me gustaría es que la gente en Salamanca viviera mejor, hubiera más empleo, fuéramos todos más felices. ¿Tú eres feliz, María? Muy bien. ¿Tú, Susana? También. ¿Y tú, Juanfra? Sí. Pues entonces yo hoy me voy un poquito más feliz. Cuando te reglas, vas por ahí a tomar algo. Sí, 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 claro. ¿Por qué no te vienes conmigo a tomar algo? Claro, cuando quieras. Hoy mismo. ¿Hoy? Sí. Pues venga. Luego cuando acabe de trabajar quedamos y tomamos algo. Sí. ¿Tú qué te tomas? ¿Una caña o una Coca-Cola? Eres más de Coca-Cola. ¿Tú eres más de Coca-Cola? Sí. Yo también. A mí me gusta mucho la caña y sobre todo ahora en verano, porque está muy fresquita y está muy bien. Pero me tengo que tomar Coca-Cola cero porque la cerveza me engorda un poco. Pues sí. Hay que tomar Coca-Cola cero, María. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Mi canción favorita? Bueno, pues tengo muchas canciones favoritas, pero yo creo que podría decir que la chica de ayer de Nacha Pop. ¿A ti también? ¿Tú eres la chica de ayer? Sí. ¿Tú eres la chica de hoy? De hoy. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.